Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a aprender a encontrar el centro del círculo. Es algo sencillísimo. Aquí tengo un círculo y yo ya me adelanté a trazar dos cuerdas. No importa de qué medida sean tus cuerdas. Lo importante es que recuerdes que una cuerda es aquella que toca dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Segundo punto importante. Tienes que marcar el centro de tu cuerda. De ese punto voy a trazar dos mediatrices de manera perpendicular para que se crucen. Y el punto donde se cruzan será el centro de nuestro círculo. Listo. Ya he sacado dos líneas perpendiculares de las cuerdas. Y esas líneas perpendiculares de las cuerdas se han cruzado. Por lo tanto, el punto de cruce es el centro de nuestro círculo. Resultó sumamente sencillo. ¿Qué tal? ¿Hacemos otro ejercicio? Como podrás darte cuenta, ahora tengo otros círculos. De diferente tamaño y de menor tamaño al anterior. Al igual que en el otro círculo, me adelanté a trazar dos cuerdas. Recuerda, una cuerda es la que toca dos puntos de la circunferencia. Desde luego sin pasar por el centro. También, esas cuerdas las dividí a la mitad. Exactamente a la mitad. Porque de ahí voy a sacar dos mediatrices de forma perpendicular para que éstas se crucen. Y entonces, el punto de cruce sea el centro del círculo. Adelante. Ya he trazado mis perpendiculares en el círculo pequeño. Por lo tanto, he encontrado el centro de mi círculo. Ahora, continúo con el siguiente. Recuerda, tienen que salir las líneas de la mitad de cada cuerda. He sido muy cuidadosa de que mis líneas hayan sido perpendiculares. Para que así, mi centro sea muy exacto. Aquí tenemos el centro de nuestro círculo. Espero lo puedes hacer bien en casa.